Buenos días, exactamente a las 9 de la mañana, con 8 minutos, estamos viendo lo que es la inauguración de Almacén El Rey, antes de que se abran las puertas, la fila da la vuelta exactamente más allá de esta esquina, donde estamos con la unidad móvil. Más de 27 mil artículos a su disposición, además a las primeras familias que lleguen al Almacén El Rey, les estaremos regalando un obsequio sorpresa, y a todos los niños golosinas, ya abrimos Almacén El Rey, el número uno, el que le ofrece más de 27 mil artículos a precios ridículos, Almacén El Rey, ya abrió sus puertas. Más de 27 mil artículos a su disposición, además a las primeras familias que lleguen al Almacén El Rey, y a las primeras familias que lleguen al Almacén El Rey, y a las primeras familias que lleguen al Almacén El Rey. Hola amigos, soy Chopolín El Payaso de la Sonrisa, El Payaso de la Alegría, el payaso que hoy se encuentra nada más y nada menos que en la gran inauguración del Almacén El Rey. recuerden que el payaso Chocolín les invita a visitar turrialbadigital.com con Chocolín no se olvide usted turrialbadigital.com, ahí lo esperamos gracias, gracias, muchas gracias Chocolín